Bueno, partidita contra Danza No he pillado un Bamaná para asegurar Iba a pillar un tir, pero bueno, eso quizás era demasiado Abuso, ya que se que Bueno, por lo menos no ha invadido Imagina que el nota me dice No invadas Y va a invadir el tío Está atento al chat de Youtube Cuando puedo ¿Me podré hacer eso? Uf, demasiado justo ¿Qué llevas? Me tardo ¿Cómo no le he dado? Piso Joaquín Chile ha dado Pero no me ha aparecido el daño Me voy a gastar el Shell Oh, fuck Que he fallado todo, tío No me voy a gastar una mierda ¿Qué dice Monchito? O sea que nunca lo lee Más o menos, sí ¿Va a jugar con que? Sí, pero primero voy a echarme Voy a echarme por lo menos tres duels Calentamos un poquillo Y luego ya veremos Si podemos agenciarnos una duo Q O si metemos solo Q Y a chuparla ¿Eso le saca del Indies? ¿O no? ¿Qué opináis? Voy a hacerme un Proxy aquí Guapo Timeamos el Blue Debería Yo creo que ya algún cofre raro me tiene que salir ¿No? Porque me salen todos en donde estoy O ahí Oye, ¿qué le pasa al Cetro? Mira, ¿ves? Alguno ya rarete me tenía que salir Yo lo sabía No pasa nada, hombre Ha habido como 30 que nos han salido bien Voy a jugar así de mientras y ya Tampoco tengo otra cosa que hacer No, pues no le saca No sé si el Pavo puede venirme con el Coel Salve Esto se cree que es el gilipago ya, ¿ves? Mirá todo embarado en el tío, ¿ves? Creo que prefiero hacerme esto antes que el Red Más que nada porque le voy a robar el Red por detrás Y ahora me aseguro de esto Y me voy a hacer esto Espero que no me venga por detrás Me piro Vale, pues muy bien La verdad Eh... Breastplay Que aquí no hay cooldown ni para atrás Luego ya me hago el Berserker Voy a hacerme un Fatality ya del tirón Ay, mierda No me he hecho mi cofre, tío Dueler of Ben Cositas, tío Cositas Qué fuerte está la mana, tío En duel Sobre todo contra físicos Pues contra mágicos Capaz le puedes castigar, ¿sabes? Pero contra físicos no ¿Qué pasa, Júpiter? Vamos a hacer la ulti Vale, no Me sirve, la verdad ¿Qué hace? Snipe ¿Qué cojones? ¿Por qué ha hecho eso? Que se supone que es lo que te dan las monedas esas Tanto le da como para querer más o menos suicidarse Que pronto has empezado directo hoy Sí, tenía que empezar hoy antes Oro y Power ¿Y es worth? No, no ¿Cómo va a ser worth? ¿Qué te da? ¿10 de Power y una moneda o qué? ¿O qué? Qué daño, tío Es una cagada no hacerte defensa de segundo Vale, bien ¡Ay, mierda! Le he pillado sin querer, tío Me ha dado el tembleque ¿Qué es el encher? Cuando juego MOBA siempre me gusta ver tus directos, Julio Son como un Power Up Son cositas, tío Son cositas que no todo el mundo trae, ¿sabes? A sus streamings Luego vuelves a jugar Y te vomitas encima Pero bueno Eso ya es efecto secundario No pasa nada, hombre Tío Poder, he fallado todo, cabrón ¡Oh! ¿Y ese Carlos? Trabajando en una oficina y escuchando a mi youtuber favorito Y yo, que no me digan youtuber, tío Por favor No me digan youtuber, tío Por favor Que tengo 8.000 billitas por vivir ¿Cómo va? Llegué como argentino para decir que no soy de patatas, soy de papa Y que la tortilla con cebolla, perejil y morrón No soy de cimiento, soy de morrón Gracias, Juanma, tío Por la data perturbadora Si te hubiera pegado capaz de mataba Nah Tengo la psicología del rival ya en la palma de mi mano, tío Ahí se, Cristian Influencer tocho, sí Eso sobre todo Mira, por lo menos Streamer, bien Porque gano lo suficiente para no morirme de hambre Youtuber, bueno Subo más de un Subo más Un vídeo al día No sé qué Se gana bien en youtuber Pero influencer Joder Qué puto asco, tú Vale Le cazamos el shell ¿Qué se ha pillado? Dios Ya está, tío Por favor Que me da vergüenza, tío Eres mi actor favorito La verdad es que sería la ossea, eh Como actor, tío Voy a ver a Carrito para Warchi Eh, no creo Iba a jugar con el J Yo con Warchi no quiero saber nada más ya Aquí se trono Minta, no te vienes como de Ezra Miller Qué cagada, tú Qué cagada, bicha No sabía que estaba demente, tío Qué mal, yo soy fan de Warchi Pues vete a Nisimi, por favor Vete a Nisimi O Warchi o yo O Warchi o yo, tío Venga, el like de Tik Tok Eres mi Tik Tok Eres favorito Ja, 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 ja Ya está, por favor, tío ¿Qué es eso ahí? Me cago Estaba mirando el mapa, tío Y digo Killo, este tío No se está moviendo con el cohete ¿Qué ha pasado? Y lo había tirado, ¿sabes? Y lo ha tirado directo al puto Fenix Cabrón Me firmas un autógrafo Eres mi actor español favorito Ehm Sí, tío, ¿por qué no? Si su renda sería muy humillante para el Danza ¿Por qué, tío? Jugador de Nisimi favorito Y yo ¡Ya está, tío! Queda terminantemente prohibido Queda terminantemente prohibido Hacer lo que estáis haciendo, tío Por favor Os lo pido Os lo pido De verdad, tío Es que me da mucha vergüenza, tío Parar ya ahí Es que, cabrón El Danza es full counter del Vamana No me jodas Joder Full counter, ¿eh? Full counter Sí, 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 sí El Danza es Siempre Gracias por ver el video.